fecha noviembre 16 de 2019 audio estáis en los tiempos finales aleluya eme aquí no temáis paz en vuestros corazones pues he os perdonado vuestras iniquidades o se limpiado con mi sangre y os he despojado de vuestros harapos y os he vestido con mis prendas lino puro fino santo sin mancha sin arruga pues así atabío a mi doncella yo yashua mashia jesús el mesías quien presento una iglesia santa delante de mi padre vuestro elohim vuestro dios yahweh de los ejércitos yo he comprado a precio de sangre alto precio a mi preciosa amada y tengo cuidado de ella pues yo la santifico pues yo la purifico pues yo la limpio la perdono pues esta es mi obra la cual no he terminado yo soy quien peso vuestros corazones el que escudriño vuestra mente las intenciones los pensamientos en todo ser que yo he creado no hay poder sobre mí pues yo soy el poder mi presencia omnipotente gobierna sobre todas las cosas pues por el poder de mi boca todo existe y todo lo he creado no hay nadie sobre mí no tengo principio ni fin el tiempo no existe para mí vivirá el hombre si me ve ciertamente no vivirá pues nadie ha visto mi rostro sino solamente mi hijo yashua hamashia jesús el mesías mi gloria resplandece delante de toda la creación todos se postran delante de mí todo aquel que ha visto mi gloria tiembla y si es el hombre desea la muerte porque queda asombrado delante de tan cuán grande majestad yo soy la palabra viva y eficaz más cortante que toda espada de doble filo soy el verbo todo lo he creado por el poder de mi palabra poder sobre poder soy las tinieblas huyen delante de mi presencia no se haya lugar para ellas el pecado no tiene comunión conmigo por eso he provisto a vosotros de la sangre de mi hijo para ser los aceptos delante de mi presencia para que viváis y no muráis todo lo he provisto pueblo los tiempos están cumpliendo que aquí la revelación manifiesta a mi pueblo que me busca en espíritu y en verdad el entendido entenderá y dará gloria al todo poderoso libro sellado será esta palabra para el necio para aquel religioso que no ha entregado su corazón sinceramente confundido divagará en esta tierra guiado de fábulas y de hombres de engaño hijos de mentira y esto es por qué porque no quieren venir aquí donde está mi hijo para que sus pecados sean redarguidos y sean libertados de la muerte pues aman las tinieblas y este mundo más que a mi llamado oh necio hombre que te niegas a creer mi palabra que es poder sobre poder no habéis leído en ella dice que el evangelio es poder del ojín de dios para salvación a todo aquel que cree son hijos de luz todos aquellos que han venido a yashua jamashia jesús el mesías mi hijo y han doblegado su corazón humildemente han reconocido sus pecados e iniquidades y han sido advertidos y han dado pie atrás mi palabra es poder sobre poder y todo se sujeta a ella todo está escrito desde un principio nadie pasará por encima de ella con esta me diré al hombre con esta me diré toda la creación todo espíritu toda alma viviente la regiré de acuerdo a esta palabra bienaventurado aquel que haya acogido a la benevolencia de esta palabra escrita y se haya acogido a la misericordia de la sangre del pacto de mi hijo bástate ya hombre de pecar ven 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 yo te digo ven vivirás bañate en la sangre de yashua jamashia jesús el mesías y vivirás abriré tu corazón y te mostraré las riquezas del evangelio y verás cuán grande es mi corazón mi amor y misericordia que tengo por toda la creación oíd pueblo oíd todos los que tienen oídos se está cumpliendo paso a paso letra a letra palabra a palabra lo que está escrito estáis en los tiempos finales no te muevas de ahí pueblo pues el juicio se mueve de acuerdo a lo que está escrito y la espada está moviéndose de lado a lado de arriba abajo cortando pecado maldad iniquidad haré un último llamado en estos tiempos por amor y por misericordia a aquel que no se ha arrepentido a aquel que se ha extraviado y me ha dado la espalda a aquel que ha cerrado su oído aprovechad pueblo para que prediquéis esta palabra a todos aquellos y vengan y tengan la oportunidad de vivir pues no es así con las huestes del maligno las cuales ya han sido enjuiciadas y no tienen oportunidad de arrepentirse hombre entended esta gran benevolencia que tengo para hacia vosotros no quiero la muerte del que muere quiero que vivas y vivas eternamente y te goces con tu creador no escuchéis la voz de aquel que engaña el príncipe de las tinieblas sacúdete y huye mientras puedas qué esperas de esta tierra hombre si tu tiempo ya ha sido designado y no vivirás más de aquel día yo tengo el hilo de tu vida en mi mano por qué te envaneces a causa de tu belleza y hermosura pues sabéis que esta es vana envejecerás te dejas envanecer del príncipe de las tinieblas que utiliza esta gracia que he dado para tu propia perdición por qué hombre no me escuchas oh cuánto me duele en el corazón todos aquellos que se pierden pudiendo haber sido entendidos haber doblegado su corazón y reconocer que mi mano está extendida el príncipe de las tinieblas enseñorea de todo aquel que ignora esta palabra de verdad sal pueblo mío de la religión huye de la ramera y sus hijas y yo tendré misericordia de ti haz un arrepentimiento sincero no te engañes más pues el que peca es esclavo del pecado acógete a mi justicia pues el sacrificio de mi hijo es santo, perfecto no te dejes engañar porque vas en cadenas a perdición muere a ti mismo reconoce tu pecado confiésalo y apártate de él y te llenaré de gozo, de paz ven, ven y vivirás mis juicios están sobre la tierra y después de que se muevan no tendrás oportunidad te sobrecogerá la espada y no dará tiempo para que tú digas oh Adonai, oh Dios ven que ahora entiendo no es así tú no te arrepientes cuando tú quieras necio tú te arrepientes es cuando yo derramo de mi amor y misericordia sobre ti es cuando mi mano está extendida no cuando tú quieras extenderla a mí yo soy la salvación yo soy la vida, el camino y la verdad tú ¿quién eres para colocarme a mis tiempos? yo te estoy hablando hoy hoy es el día de salvación y te hablo con amor y misericordia entendedlo pues la muerte traspasará a todo aquel que hizo oído cerrado a este llamado de amor y misericordia yo demandaré la sangre de mi hijo a todos aquellos creyentes y no creyentes ¿qué creéis, hombre, que yo he puesto tan grande sacrificio para que pisoteis la sangre de mi hijo? hay de aquel que no quiso acogerse a ella yo como padre hablo sobre mi hijo tú valorarás esa sangre y serás salvo o la menospreciarás y ella te juzgará y te condenará ¿qué creéis y qué pensáis que soy yo? nadie se burlará de mí yo quiero abrir tus ojos para que veáis y conozcáis las cosas abrir tu oído para que entendáis mi palabra y vivas quiero vivir dentro de ti colocar mi trono en tu ser benevolente y clemente y paciente soy contigo pero queréis burlarte de mí tened cuidado hoy puede ser tu último llamado a la vida el fin de las cosas ya ha empezado estoy a las puertas todo está listo en mi reino y está lista la trompeta final y al sonar de ella diré a mi hijo ve, ve, ve por mi amada traedla aquí está tu rey, tu esposo venid que yo te desposaré y gozaremos de grande fiesta cual nunca jamás ha habido ni habrá pero entiende de esto pueblo hombre, tú que escuchas pedid fe para que creas esta palabra cuando veáis los cielos abiertos y el rostro del Mashiach el Mesías unos verán la gloria resplandeciente y una sonrisa en sus labios sus brazos abiertos de amor y misericordia y vuestros espíritus se elevarán hacia él en amor y misericordia dando gloria al que vive y al que reina más otros verán rostro ceñido llama de fuego espada en mi mano y copa de ira en la otra cortaré y derramaré sobre aquellos que me dieron la espalda mis enemigos todo en un acto a cada cual le daré el pago en mi venida hay de aquel que ultraja mi pueblo y lo desprecia beberá, beberá beberá esta copa de la ira y todos mis enemigos y el príncipe de las tinieblas y todos sus reinos y tronos envuelto en fuego los envolveré destruiré el pecado, la maldad y subirá este hay y mirarán mis santos todos aquellos que creyeron en mi palabra y se sostuvieron en pruebas en luchas, en lágrimas abnegados, abatidos, sufridos verán a mi lado a mi diestra el pago que daré a todo aquel que hace maldad y la ama he provisto un remanente en este tiempo por misericordia al pueblo primeramente para que venga la revelación de la palabra y entendáis en qué tiempo estáis pueblo este es el fin no lo dudes pues no miento ¿a quién preguntaréis? solo aquel que me ama con su corazón arrepentido y tiembla mi palabra a este le revelaré los tiempos a este le daré a beber de la fe y vivirá y le haré creer a la voz de mi pregón a la voz de la predicación de aquel que predique y recibirá la opción y vivirá pues soy poder sobre poder y yo hago vivir al sonar de mi palabra el enemigo está organizado porque sabe que su fin ya ha sido visto este es engañado en su maldad y cree en su corazón que podrá vencerme escuchad pueblo que el pecado engaña envanece y enseguece y hace altivo a todo aquel que lo tiene y mira con puño en su mano y lo extiende hacia mí ay 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 de aquel ay de aquel que dejó entrar tinieblas en su corazón eres enemigo mío ¿estará en pie algún enemigo mío cuando yo pase la espada? ¿vivirá algún enemigo mío? pues a esto vendré a exterminar el enemigo mío acógete a esta gracia misericordiosa que he derramado sobre este remanente cumplir mis mandamientos y temblad a mi palabra pedir revelación y yo mostraré qué habéis de hacer en estos tiempos pues no hago nada sin anunciarlo a través de mis profetas mis profetizas ¿qué esperas tú, Nes? ¿no veis este mundo como está inundado en maldad en inundicia que hiede y llega a mis narices? ya está que rebosa la copa de maldad e iniquidad que este mundo dará tan pronto rebose caerá el juicio todo se está cumpliendo al pie de la letra a Satán se ha organizado en todas las naciones a través de sus gobernadores y a través de sus falsos profetas unirá sus fuerzas en un solo poder tomará dominio sobre toda la tierra y sobre todos aquellos que son engañados y tú ¿a dónde irás? dime yo soy la verdad ven a mí que te amo después de que Hasatán reorganice y pacte este mundo tomará poder y dominio sobre aquellos que cerraron su oído a esta voz hermosa de salvación y yo cerraré mi palabra y la sellaré a todo aquel que se dejó envolver en el pecado y en el engaño este se levantará contra mí en el armagedón y yo lo destruiré en el campo de batalla oh pueblo entended estos tiempos hablo desde lo profundo de mi corazón venid a mí tendréis vida arrepiéntete mi palabra se cumplirá si tú tomas una decisión bienaventurado serás si la tomas en la sangre de mi hijo maldito serás si te encerraste en tu engaño y en tu pecado y en tu maldad ¿no entendéis que soy kadosh que soy santo que cuando mi hijo descienda con toda su gloria y su esplendor la santidad de él consumirá todo el pecado y la maldad no habrá oportunidad oh hombre tú que puedes clamar dobla tu servicio y tu corazón y vivirás no quiero tu hay oh yo amo mi creación pero ninguna tiniebla tiene comunión conmigo ni mi mesa kadosh mi mesa santa con la mesa de los demonios ni machiach el mesías con belial ni yashua jesús con jazatán fuego caerá sobre toda la maldad consumirá las tinieblas pueblo sed entendido métete en el fuego de mi amor y misericordia ¿habéis entendido que soy justicia? oh sabed que Adonai Dios es bueno y te ha provisto de una palabra santa pura limpia para ti para que la comas y te bañes en ella no eres esclavo del pecado y la maldad pues yo lo vencí yo en ti haré que vivas y vivas para siempre no te dejes engañarte el enemigo todo está listo y provisto para que tú vivas gózate delante de tu Adon tu Señor danzaremos amada mía en aquel día te he coronado de misericordia y de perdón y te he vestido de justicia y misericordia te he adornado de dones de ministerios amada mía yo tengo cuidado de ti oh hay del mal hay de aquel que reina en el mal y hay de aquel que se ha dejado envolver en él soy justo soy Kadosh santo mi presencia y mi omnipotencia no podrá comulgar con las tinieblas ni estas las permitiré por la eternidad todo tendrá un fin pueblo creedlo creedlo daré revelación a todo aquel que doble su rodilla y me busque en la intimidad a este le revelaré a través de mi escritura y conocerá su tiempo y conocerá el tiempo que se está cumpliendo todas las cosas bienaventurado aquel que tiembla mi palabra dad gloria y honra al que vive que en fuego Kadosh fuego santo está sentado en el trono si vosotros me seguís siendo fieles yo abriré vuestros ojos y veréis la gloria y esto lo haré para que vosotros tengáis un testimonio vivo para que testifiquéis de que hay un elohim viviente un Dios viviente y tembléis cuando escuchéis mi palabra cuando escuchéis mi voz y tengáis temor de pecar millares de millares de millares de seres vivientes kadosh santos rodean mi trono pueblo vosotros iréis a la guerra pues así me ha placido iréis a la batalla y venceréis el mal y darás el pago a todo aquel que no quiso aceptar esta misericordia del sacrificio de mi hijo Yahshua Hamashiach Jesús el Mesías por eso tiembla el enemigo porque vosotros seréis espada en mi mano y traspasará su corazón y lanzaré al abismo a aquel yo a través de la iglesia que gilá será mi instrumento de justicia ¿entendéis lo que digo? bienaventurados sois dad gloria y alabanza al que reina y al que vive alégrate y gózate delante del melej tu rey grande es tu galardón amada mía cosas que nunca ha visto tu ojo ni han subido entendimiento ni corazón de hombre son las que tengo preparadas para todo aquel que me ama yo le amo aquel que guarda y reverencia mi palabra yo le honraré o creéis que trabajáis en vano para el ojín yo doy el pago amados he aquí el reino está entre vosotros buscadme y viviréis seguir adelante pueblo os bendigo en este chabad y bendigo a quienes vosotros bendigáis bendecida al pueblo que mi bendición irá con la de vosotros en vosotros está mi virtud no dudéis yo soy tu galardonador mi ruaja mi espíritu de verdad se mueve en vosotros abrázale a estos pequeños hijo Yahshua Hamashia Jesús el Mesías yo bendigo tu pueblo gloria y honra en las alturas en este reino los malajines los ángeles doblan rodilla cuando yo me dirijo a vosotros oh ved huestes este es mi pueblo temblad pues y ved lo que hago yo con las vasijas de barro y mi poder dentro de ellas verán porque sé huestes celestiales cadós huestes celestiales santas que anhelan ver lo que hago con este pueblo pequeño con el polvo en mis manos veréis lo que haré con este pueblo esta palabra la hago sonar en toda la creación verán lo que he comprado con la sangre de mi hijo verán el poder del Ruajakodesh espíritu de verdad sobre estos verán a mi hijo viviendo en el corazón de ellos y haré justicia en la tierra a través de ellos temblaréis toda la creación lo he dicho y mi palabra se cumplirá bienaventurado aquel que ha venido a lavar en la sangre de mi hijo participará de esta gloria bendita he hablado yo el Abacadosh el Padre Santo el Todopoderoso el Abino Adonai Padre Dios Yahweh de los ejércitos mi palabra hace temblar todo se cumplirá toda seguiré con vosotros y vosotros seguid a mi lado limpiaos pues y mantened vuestras vestiduras santas limpias puras delante de mí bendito pueblo mío seré con vosotros si hay de aquellos que son contra vosotros he dicho y he hablado creedlo esta palabra es fiel y verdadera os amo Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias!